Hola a todos, ahí donde estéis en la geografía española. Hoy, como ya sabéis, me toca a nuestra delegación de Murcia, a nuestra presidenta Magdalena, a invitarlo a José Antonio a crear el castillo de Mula. Damos, pues, paso a nuestra presidenta de Murcia. Buenas tardes a todos. Me alegra mucho de que estéis aquí. Muchos compañeros de aquí, de la delegación, por lo que veo, y otros de otras delegaciones, igualmente, bienvenidos. Y es un placer, como siempre, compartir estos momentos con vosotros. Esta tarde, pues, tenemos el gusto de emitir desde aquí, desde Murcia, y con una persona que, siempre que le hemos pedido alguna colaboración, ha estado dispuesto. Eso es muy importante para nosotros. No ya solo sus conocimientos, digamos, científicos sobre patrimonio, sobre el castillo de Mula, que ahora nos va a hablar y va a quedar claro y patente. Tiene un libro escrito sobre él. Yo creo que es una de las personas que más conocedor de la historia de esta fortaleza. Él es el arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Mula y es licenciado en Historia, con la especialidad de Historia Antigua y Arqueología con la Universidad de Murcia. Es autor de más de 30 artículos relacionados con la arqueología y también ha intervenido, es especialista en arqueología de campo. Ha intervenido, pues, Varga la Redundancia, en muchas intervenciones sobre ella, en alguna de Mula, por ejemplo, la de los Villaricos, que no sé si habréis oído hablar. Bueno, pues, se podría hablar mucho de José Antonio, pero yo creo que lo importante no es que hable yo, sino que dejarlo hablar a él, porque creo que con el tiempo que tiene para darnos la conferencia y con los conocimientos que sé que tiene almacenados, pues le va a faltar. Así es que, con mucho gusto y dándote las gracias por anticipado, te cedo la palabra a José Antonio. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecer a la Asociación de Amigos de los Castillos de España el haber pensado en mí, en particular en la Federación de Murcia. Yo estoy siempre encantado de llevar el patrimonio murciano y, por supuesto, muleño a todo el mundo. Y, bueno, hablar del Castillo de Mula es hablar de casi, podría decir que un hijo mío, ¿no? Por esa investigación que me llevó prácticamente, como decía Matalina, prácticamente dos años y que se transformó en el libro del Castillo de Mula, en una monografía de unas cuantas páginas. Y, bueno, la verdad es que, sinceramente, voy a hablar de la conferencia o voy a compartir un poco lo que es la pantalla, lo que es el PowerPoint, para que sea más gráfica la conferencia. No solo me estáis viendo a mí. Y la verdad es que el Castillo de Mula, digámoslo así, a ver, no sé si lo veis, yo creo que sí. Sí, sí se ve perfectamente. Vale. Entonces, realmente el Castillo de Mula es una fecha para nosotros significativa, para Mula, para la ciudad de Mula, porque realmente este año se cumple lo que son los 500 años de una fortaleza, una fortaleza renacentista, una fortaleza, digamos que la última que se construye en el Reino de Murcia y que es mandada, ahora la veremos construir por el primer marqués de los Vélez, Pedro Fajardo Chacón. Es un monumento declarado bien de interés cultural, como todos los castillos de España, y es un elemento singular, que es, yo siempre lo digo, no en esta palabra inglesa, no, el skyline de la ciudad de Mula. El que llega a Mula, lo primero que ve, y desde cualquier punto, es la fortaleza de los Fajardo, también conocida como el Castillo de los Vélez. Digamos que voy a dividir la conferencia principalmente en dos partes. Una primera parte en la que os voy a explicar todo lo que es el desarrollo de la construcción y de la historia a lo largo de 500 años. Como dice Matalena, voy a intentar ser conciso, no liarme mucho porque si no al final es complicado. Entonces, en una primera parte explicaré perfectamente o intentaré explicar todo lo que es la parte histórica, los 500 años, siglo a siglo, y por otro lado os explicaré todo lo que es la fortaleza desde el punto de vista arquitectónico y arqueológico con todas sus partes. Empezamos con este fragmento, con esta inscripción, con este epígrafe que aparece en uno de los cañones que estaba en el Castillo de Vélez Blanco, que el otro día pude ver en la magnífica ponencia de Dietmar, que es uno de los mejores conocedores de la fortaleza de Vélez Blanco. Y bueno, simplemente para introducirnos esta culebrina, este cañón, y para que veáis la dimensión y la importancia de lo que va a ser esta fortaleza, pues huid todos de mí porque cumplo los mandatos de mi señor. La fortaleza de Mula, el Castillo de Mula, como nosotros lo conocemos, realmente es una construcción, una fortaleza que se construye en un momento determinado para principalmente subyugar al pueblo de Mula, para demostrar quién es el señor de la fortaleza y decir, yo soy el que manda en Mula, yo soy el señor de Mula y no quiero que nadie se levante contra mí. Primero, para la gente que no sea de Mula, bueno, una cosa, un inciso, que no se me ha olvidado saludar, perdonarme, a la gente que nos sigue a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mula, que se me ha olvidado saludarlos al principio, os saludo a todos, a toda la gente de Mula o a la gente de fuera que lo esté viendo a través de online. Bueno, como digo, localización geográfica, evidentemente nos encontramos en el sureste de la península ibérica y Mula, el término municipal de Mula, se encuentra en el centro de la región de Murcia, concretamente, como podéis verlo, a unos 35 kilómetros de la capital, pero en un lugar muy importante de conexión entre lo que es la capital de Murcia y la zona de, digamos, que todo lo que es la Andalucía Oriental, toda la zona de Granada y la gran zona de Almería, donde parte los marqueses de los Vélez, sobre todo, tienen parte de lo que ellos llaman sus estados. Centramos, esa es exactamente la localización geográfica. Mula, para quien no lo conozca, es una ciudad espectacular, preciosa, con un conjunto histórico, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional, desde 1961, y que se encuentra situada en la ladera del Cerro del Cabezo, sobre la que se asienta el castillo renacentista, que construye el marqués de los Vélez, pero que se asienta, a su vez, sobre una fortaleza andalusí, que se construye posiblemente entre el siglo XI e inicios del XII, y que, con una muralla que abrazaba todo lo que es la cerca, todo lo que era la ladera, y esta primera zona de estas iglesias, de la ermita del Carmen y Santo Domingo, donde estaba todo lo que era la fortaleza y la muralla medieval de Mula. Evidentemente, con su alcazaba, que será demolida, ahora lo veremos, demolida para la construcción de esta mole de sillería, que no se ve en otra parte del Reino de Murcia. Ya lo veremos. ¿Por qué hablo de que no se ve? Porque casi todas las fortalezas que se conservan en el Reino de Murcia son fortalezas desde el punto de vista de la construcción de tapia. Son fortalezas árabes y prácticamente lo que se ha conservado son restos de tapial. El castillo de Mula, sin embargo, es una fortaleza de sillería, construida por, como lo veremos, canteros viscaínos, canteros del norte de la península ibérica, que vienen a edificar una fortaleza al estilo del norte, una fortaleza muy fuerte, tal y como habían construido en Vélez Blanco. ¿Por qué? Porque el señor Pedro Fajardo Chacón, el primer marqués de los Vélez, conoce perfectamente las construcciones por sus defensas de la zona norte, de Navarra, del Perpiñán, del Rossellón, al mando de sus tropas, trabajando para los reyes, y conoce ese tipo de construcciones y la traslada al sueste de la península. Bueno, centrándonos ya un poco, simplemente, un poco en la historia de la investigación, el castillo de Mula, prácticamente, empieza, bueno, son, la verdad es que, obras prácticamente del siglo XVI-XVII que lo nombran, que nombran a la fortaleza a lo largo de los diferentes libros de historia, van nombrándolo, van nombrándose importancia, las discusiones historiográficas de los siglos XVI, XVII, XVIII, sobre todo, hasta el XVIII, un poco de la epopeya, si había sido una construcción romana, si había sido una construcción de los moros, si había construcción, bueno, es toda esa discusión que termina ya, definitivamente, ya, sobre todo, a partir del siglo XIX, cuando ya empieza la arqueología de un modo ya mucho más profesional, y sobre todo, a lo largo del XX. Varias diferentes obras, el catálogo fundamental de España, hay una descripción muy buena de la fortaleza del castillo de Mula, tal y como se encontraba a principios, a finales del XIX y principios del siglo XX, y luego ya las diferentes historias de Mula, la obra de Juan González Castaño, de Andamenta de la Fortaleza, y dos obras muy importantes donde empieza a trabajarse sobre la historia y la importancia del castillo, que es el libro de las fortalezas de castillos de la región de Murcia, que editó la Asociación de Amigos de los Castillos de la Federación de Murcia, y luego una obra muy importante, que es la obra de Edward Cooper, Castillo Señal de la Corona de Castilla, bueno, esto es una edición del año 91, completada del año, de la que escribió en el año 81-83, y es una obra en la que empieza a hablar del castillo de Mula, de los castillos de los Fajardo, de los castillos de los Vélez, y habla del castillo de Mula y empieza a introducir una serie de documentos que nos van a dar pistas sobre la construcción de la fortaleza. Y bueno, la obra del castillo, que se publicó en 2015, que dediqué a la fortaleza de Mula, donde es la primera monografía en la que recojo toda la documentación histórica que había sobre el castillo y que se conserva en el archivo ducal de Medina Sidonia, en San Lucas de Barrameda. Es uno de los archivos de la nobleza más importantes. El marquesado de los Vélez ha surgido por Villafranca del Dierzo, y luego por el ducado de Medina Sidonia. En un momento determinado estará, incluso se entrelazará con la casa de Alba, pero bueno, realmente todo lo que era el archivo, que ahora veremos, estaba el archivo en un momento determinado en el castillo de Mula, será trasladado a Palacio y posteriormente ya a partir de 1750 a Madrid y de Madrid ya a principios de siglo, bueno, mitad del siglo XX, es trasladado a San Lucas de Barrameda. Centrarnos un poco en el contexto histórico para centrarnos ya y entrar de lleno en el castillo, es muy importante entender que Mula es una fundación de época andalusí que será conquistada por el infante Alfonso, posteriormente rey sabio, en torno a la mitad del siglo XIII, en 1244, y que a partir de ese momento se convierte en una villa de realengo, una villa de realengo perteneciente al rey que le da el fuero de Córdoba, el consejo puede nombrar a sus propios ediles, a sus propias regidoras, a sus propios alcaldes ordinarios y todo funciona perfectamente hasta el primer cuarto del siglo XV en el que el rey Juan II decide entregar la villa de Mula al Alonso Yáñez Fajardo en 1470. La familia Fajardo se hace en el siglo XIV con el título de adelantado mayor del Reino de Murcia, digamos que es como ahora sería el delegado del gobierno en las diferentes comunidades autónomas, es decir, el representante del rey en toda la zona del Reino de Murcia. La familia Fajardo va adquiriendo cada vez más poder y gracias a las guerras y a su apoyo militar de la gran nobleza de los Fajardos que son muy poderosos, el rey Juan II entrega la villa de Mula a este personaje, Alonso Yáñez Fajardo, y a partir de ahí van a comenzar los problemas. En un primer momento los Fajardo, digamos que aunque habían venido de la zona de Galicia, prácticamente eran oriundos de Mula, no se suelen inmiscuir en lo que es la elección del Consejo y en la elección de los alcaldes ordinarios, pero poco a poco, según van pasando los años y van cambiando de siglo, veremos que diferentes adelantados hasta llegar al primer marquete de los Vélez, Pedro Fajardo, decidirán inmiscuirse en la elección del Consejo y nombrar a un alcalde de mayoría para ir a partir de ese momento es cuando empiezan los problemas entre la villa de Mula y el marqués de los Vélez. Digamos que esta es, para que veamos, la villa de Mula en torno a entre los siglos XIII y XV, una ciudad, una ciudad como diva, murallada con su alcazaba, donde se va a construir el castillo con una primera línea defensiva de lo que se conoce como albacar y luego la defensa de la ciudad con varias puertas para la zona de entrada y con dos mezquitas que luego serán transformadas tras la conquista en la iglesia. Como estaba hablando, los adelantados del reino de Murcia son muy importantes. Este personaje, Alonso Yañas Fajardo II, será el que reciba por parte de Juan II la villa de Mula. Tiene un hermano que se llama Gonzalo, muy importante, este personaje, que aquí no he desarrollado para que posteriormente desarrollaré, ahora lo veremos, porque su hijo será Alonso Fajardo el Bravo y que ahora veremos la importancia que tiene Alonso Fajardo el Bravo para lo que es el castillo de Mula y que, bueno, Alonso Yaño Fajardo tiene varios hijos, Pedro Fajardo quizás será otra vez adelantado y luego tendrá una hija que será Luisa Fajardo que como es, no tiene, no tiene hijo porque Juan su único hijo fallece y se convierte en la heredera, el poder de los Fajardo es tan fuerte que los reyes católicos, Isabel, sobre todo Isabel, decide que Luisa Fajardo debería casarse con el hijo de Gonzalo Fajardo. Los que recordéis la serie de Isabel y si la habéis visto, este no mayordomo continuo personaje que está al lado de Isabel que se llama Gonzalo, pues tiene un hijo que se llama Juan Chacón. Isabel conoce perfectamente la importancia de controlar, pensad que los Fajardo controlan todo lo que es la salida de Castilla al mar a través del puerto de Cartagena. Entonces, decide, quiere llevarse muy bien y tener muy bien controlado a los Fajardo y a los adelantados y decide que se case Juan Chacón, hijo de su mayordomo Gonzalo, con Luisa Fajardo. De él nacerá Pedro Fajardo que será nombrado Marqués de los Pélez. Es muy interesante esto porque Isabel, los reyes católicos, cuando Juan Chacón fallece y le va a dejar la herencia a Pedro Fajardo Chacón, al que será el futuro primer marqués de los Vélez, digamos que no sabemos si con nocturnidad y alevosía decide, decide quitarle todo lo que es el arcón, todos los arcones donde iban todos los títulos nobiliarios que mostraban la grandeza y los títulos de propiedades de las diferentes villas y fortalezas que tenía que iba a recibir Pedro Fajardo Chacón. Entre ellos le quita el título de Cartagena. ¿Eso por qué? Porque le interesaba tener la salida al mar. En esa forma de contentar un poco a Pedro Fajardo Chacón, a ese adelantado, decide darle el título, bueno, decide darle todo lo que son las tierras de las tierras de la zona de Vélez, de Vélez Rubio, Vélez Blanco, toda esa zona que ahora se pertenece a Almería pero que en aquel momento pertenecía al Reino de Granada, deciden darle todo lo que son esos territorios y le da el título de marqués en compensación por la pérdida de Cartagena en 1507. El castillo de Vélez Blanco que empieza a construirse entre 1506 y 1515 es un castillo como veis levantado sobre la alcazaba que había también allí en Vélez Blanco y que también está hecho por Siria y además por los mismos canteros vizcaínos que luego veremos trabajar en el castillo de Mura. Otra de los castillos que también manda construir en estos momentos es el castillo de Cova Talmanzora también que se inicia hasta 1507. Está un poco asentando todo su poder en toda esa zona el castillo de Vélez Blanco lo va a convertir en su sede permanente en su sede es un castillo realmente que es un palacio todo bien como había explicado bien en la conferencia Dietmar tiene un espectacular es espectacular todo lo que es el patio que tiene es prácticamente un palacio donde están ellos y que van a estar como palacio prácticamente hasta finales del siglo XVI cuando deciden trasladar a Mula la capital como ellos suelen llamarlo de sus estados esto es para que veáis un poco los estados de los marqueses porque van comprando todo lo que era la parte del reino de Murcia donde tienen Molina va a ser señor de Molina también y luego su hijo Luis segundo marqués de los Vélez recibirá el título de Molina en 1535 todo lo que es Mula lo que es Albudete Campos Librilla Alhama y luego todo lo que es en el reino de Granato el marquesado con Vélez Blanco Vélez Rubio Ori Albox bueno pues todo lo que son para que fijaros claro ellos cada vez que hablaban de todas estas zonas ellos hablan de sus estados cuando viajaban muchas veces estaban en la corte hay viajes como el décimo marqués viajo a mis estados porque era la dimensión tenían tanto territorio que controlaban perfectamente prácticamente todo el sureste aunque aquí no aparece también en un momento determinado sobre todo a principios del 16 Juan Chacón y Pedro son los dueños de Mazarrón y de las minas de alumbre tan importantes que son las que les van a dar sobre todo mucho dinero para la construcción de todas estas fortalezas que levantan en el sureste lo importante es que el castillo de Mula como digo a veces podemos analizarlo constructivamente pero también lo que no nos dicen las fuentes documentales que es un poco lo que yo desarrollé en la publicación del libro la investigación que hice nos lo dan los documentos este documento que estáis viendo que estoy presentando es la memoria de la obra de la fortaleza de Mula escrita por Luis Fajardo en 1524 este personaje Luis Fajardo que como ahora veremos aparece en una inscripción en una de las dos de las dos únicas inscripciones que es en el castillo de Mula ha sido interpretado por los autores por diferentes autores como primero el hijo del marqués del marqués de los Vélez de Pedro el segundo marqués de los Vélez por un lado y por otro lado posteriormente en la famosa obra de Edward Cooper publicada en 1991 él se da cuenta de que conoce este documento aunque no lo que lo transcribe completo porque él si está en Medina Sidonia si llega a ir al archivo en Medina Sidonia habla de que Luis Fajardo ya considera que no es el el segundo marqués de los Vélez que aparece en la inscripción por dos razones primera porque escribe la carta y aparece como si fuera el constructor de la fortaleza ahora hablaremos de eso y por otro lado se da cuenta de que en esta época el marqués en 1524 tendría el segundo marqués ocho años entonces él como conoce esta carta interpreta que realmente Luis Fajardo este personaje es el alarife el constructor de la fortaleza de Mula que la termina en 1524 ahora veremos que no es así que se termina de construir en 1524 pero que piensa que es el alarife y que esta alarife es una alarife mudéjar que toma el nombre de su señor del hijo de su señor mejor dicho del hijo de Pedro que es Luis lo toma ese nombre porque está liberado ya no es un mudéjar se convierte en un cristiano realmente a lo largo de la investigación esta es la inscripción que digo que hay justo en una de las torres ahora la veremos en una de las torres Ludovicus Fajardo Luis Fajardo me hizo en 1524 esto ha sido interpretado siempre como que la fortaleza se terminó en 1524 y ese era el segundo marqués no es así realmente Luis Fajardo es un primo tercero del marqués de los Vélez un primo un primo tercero que realmente es el alcaide de la fortaleza mandado por Pedro Fajardo a la fortaleza en torno a 1520 para que reanude la construcción de la misma por los problemas que tiene con el levantamiento comunero este es el documento el documento es un documento espectacular que habla de memoria de la obra de fortaleza esta es la firma de Luis Fajardo y bueno aquí se ve incluso Garabato que va haciendo para explicarle al marqués cómo va la construcción de la fortaleza pero una fortaleza que el documento está fechado en 1524 pero que ya estaba en proceso de construcción en torno a 1520 en torno a 1520 empieza la construcción de la fortaleza de Mula y eso lo sabemos porque hay una carta una carta que manda que manda el alcaide de la fortaleza al marqués de los Vélez y manda una carta desde Cuerval Dan Manzora diciéndole el marqués al alcaide que se active la obra o que empiece la obra de la construcción del castillo sabemos que Luis Fajardo es el alcaide de la fortaleza ¿por qué? por una sencilla razón porque hay un documento que pude también consultar en el archivo ducal de Medesidonia en la que firma como alcaide de la fortaleza de Mula claro 1526 alcaide de la fortaleza de Mula estoy mandando cartas diciendo que realmente es como lugar la construcción del mismo evidentemente el segundo marqués de los Vélez es imposible que fuera que fuera el que mandaba las cartas tendría a sus maestros canteros trabajando en la fortaleza ni mucho menos se iba a poner a encontrarle a su padre quien era el alice mudéjar evidentemente como decía Cooper tampoco tampoco podía ser ¿por qué? porque jamás el marqués de los Vélez le iba a dar la tenencia de la fortaleza es decir que fuera el alcaide iba a nombrar a una larige mudéjar tiene que nombrar normalmente la tenencia de la fortaleza se nombra a señores a grandes señores o señores de la familia o familiares para que sean los alcaides ¿de dónde viene Luis Fajardo? pues muy bien viene de la zona de Málaga realmente Málaga que está en esta zona de aquí que en un primer momento pertenecía a lo que era el reino de Granada ¿os acordáis lo que os decía? pues cuando Gonzalo Gonzalo hermano de Pedro Fajardo tiene un hijo que es Alonso Fajardo el Bravo y Alonso Fajardo el Bravo después de tener varias trifulcas con su primo Pedro Fajardo Quesada por el adelantado mayor del reino de Murcia al final después de unas guerras porque piensa que le pertenecía la sucesión a él y no a su primo sale expulsado y lo encontramos de nuevo se va hacia territorio de Málaga allí en Málaga en tabla se forma parte de la nobleza malagueña tiene a un hijo que se llama Diego Fajardo y a su vez Diego Fajardo tiene a un tal Luis Fajardo de Mendoza pues se había casado con Leonor de Mendoza y que este personaje es el alcaide de la fortaleza de Mula y lo sabemos muy fácilmente porque todos estos personajes tanto Diego Fajardo Luis Fajardo y sus hijos García Diego Leonor y Luisa son nombrados en la carta anterior que hemos visto porque a la vez que le escribe al marqués sobre la construcción está hablando de las veces que tiene que ir a Málaga porque tiene problemas con la familia entonces pues bueno otra de las de las pruebas que demuestra que era Luis Fajardo es esta puerta esto es una poterna la puerta de escape que había en la fortaleza de Vélez Blanco que también pone una inscripción el señor guarde tu entrada y tu salida ahora para siempre Luis lo hizo en 1515 es una puerta que también dona que paga en un proceso de vergetismo como se conoce Luis el alcaide el primo del primer marqués le paga esta puerta para que la pongan en el castillo en el castillo de Alemania se levanta contra el señor contra el marqués ¿por qué? porque se estaba inmiscuyendo en el nombramiento de los alcaldes ordinarios en nombre de su propio alcalde mayor y esto al pueblo de Mula a la nobleza muleña no le gusta y decide expulsarlo de la villa lo expulsa en ese momento en ese momento echa al alcaide que se llamaba Gómez Zapata lo echa de la fortaleza bueno lo echan el pueblo de Mula yo creo que prácticamente abre la puerta y dice aquí lo tenéis eso no le gusta al marqués el marqués al final tres semanas después el 20 de julio lo echan a principios de julio pues el 20 de julio pide perdón al pueblo de Mula se arrodilla ante un altar jura que va a guardar los usos y costumbres que pertenecían desde Alfonso X el Sabio al consejo de Mula y los muleños los dejan entrar y se acaba todo el tema ¿por qué? porque empieza la construcción de la fortaleza dice que ese es el señor empieza a construir trae un montón de mercenarios y empieza a construir la fortaleza y con los cañones por un lado apuntando a la villa de Mula y a toda la huerta decide que esto se termina que él es el señor engaña a todos los muleños y empieza a directamente perdonadme la expresión lanzar cañonazos contra la huerta de Mula y contra los muleños todo será así que hay cartas enviadas por el rey diciendo que mis señores de la villa mis vasallos de la villa de Mula me dicen que le estáis bombardeando la huerta que donde había una fortaleza de tapia ahora hay una fortaleza de sillería que está pasando bueno total al final el castillo empieza a construirse empieza a construirse en 1520 y se irá construyendo pues a lo largo de a lo largo de prácticamente 10-12 años la fortaleza es una fortaleza que se levanta como veis sobre parte de la alcazaba la alcazaba andalusí se levanta sobre ella esto es lo poco que queda de la parte de la alcazaba porque las torres del homenaje y la torre que se denomina de la veleta son demolidas para levantar la torre del homenaje y todo lo que es el baluarte de sillería de la fortaleza además como digo empieza a demoler una serie de torres estas son algunas de las que se se conservan en la actualidad es espectacular sobre todo esa parte y todas las que torres que están cerca de lo que son la propia fortaleza de sillería son totalmente demolidas para que no hubiera ninguna forma de acceder a la fortaleza el castillo fijaros todo lo que es toda la fortaleza todo esto es la murera de la vaca con las torres y aquí todas las torres que había son demolidas para que nunca se pudiera alcanzar todas estas torneras y todas estas ventanas que hay lo único que reaprovecha ya lo veremos es aquí un aljibe de un aljibe andalusí árabe que será reforzado con todo con todo lo que es esta torre bueno fijaros pues bueno la puerta hace dos puertas una puerta hacia el norte y una puerta hacia el sur esta es la puerta que él denomina la albacara fijaros puerta de la albacara porque daba al albacar al albacar a la zona de protección de mula y fijaros como va explicando este era el documento famoso de la construcción pues como va explicando lo que es la construcción uno de los elementos más significativos porque realmente esta fortaleza es un desde el punto de vista digamos que pirobalístico es un ensayo es un ensayo porque empiezan a verse elementos elementos digamos que de lo que es la transición entre las armas digamos de lanzadas a través de ballestas a través de catapultas y empezamos a ver los primeros ensayos de armamento con pólvora y esto es un castillo esto es un ejemplo es lo que se llama el esperonte ellos lo llaman como la prueba de nado la prueba de barco es una zona para que los impactos de la metralla o de los cañones o de todo lo que son las bolas tanto de piedra como de bronce que pudieran lanzar en caso de la toma fueran más complicados de darle a la fortaleza como toda fortaleza pues tiene su puerta de escape su puerta falsa porque es necesario poder salir en caso de evacuación de la fortaleza y queda a la zona del albacar en un primer momento está construida sobre la torre del homenaje pero hay un momento en el cual ahora lo veremos un poco más adelante tienen que construir necesitan agua y construyen aprovechan un aljibe y la puerta de acceso es tapada y tienen que fabricar otra en la torre del aljibe la villa del castillo prácticamente en torno a 1525 está prácticamente totalmente construido hay una carta que envía a Rodrigo Fajardo Rodrigo Fajardo es el tío del marqués de los Vélez que lo había nombrado alcalde mayor de Mula y en 1525 le escribió una carta diciéndole que la obra de la fortaleza va muy bien ya de cualquier punto de la villa se ve la fortaleza y ya queda poco llevamos 4.500 sillares colocados o sea le va contando un poco su tío todo lo que está pasando en la fortaleza el siglo XVI prácticamente hasta 1531 aproximadamente sabemos que está en la fortaleza en construcción y bueno esto que os traigo aquí es un plano de la villa de Mula y que bueno que es un plano que aunque posiblemente representa Mula como estaba en el siglo II toda la documentación alrededor de él y toda la documentación escrita que aparece de todo lo que es el término de Mula y todas las villas todo esto es el término de Mula con todas sus villas la puerta de la fortaleza y toda la distancia hacia otros lugares pues está hecho en la época del primer marqués de los velés entonces como os digo el castillo lo que es la fortaleza prácticamente en torno a 1531 es cuando sabemos a través de un cantero vizcaíno que se llama Juan de Arteaga escribe una carta desde la fortaleza diciendo que está terminándola dice que estando en la fortaleza de Mula estoy terminando de ultimarla prácticamente sabemos que eso entre 1520 y 1531 prácticamente la fortaleza está construida y empieza a ser habitada por veladores veladores por mercenarios como ya os he dicho el marqués de los velés se ha inmiscuido totalmente en la vida de los muleños y a partir de ese momento instala en torno a 15-20 veladores mercenarios traídos desde todas diferentes zonas del reino de Murcia y sobre todo del norte de España gente de Rossellón gente de Perpiñá gente de Navarra gente que está que la instala allí y que prácticamente hasta 1555 están en continua batalla con los vecinos muleños hay un momento en el cual hay documentación en el que en las calles que van entre la iglesia de Santo Domingo y el Carmen que digamos que son los barrios principales y más antiguos de Mula llegan a cortarse y están disparándose con los arcabuces prácticamente porque están peleándose por quién va a luchar o no al final los muleños deciden deciden salir a la chancillería de Granada y empieza un pleito que prácticamente va a durar 300 años hasta la resolución de los mayorazgos Mula va a estar pleiteando con los fajardos con los marqueses de los velés para demostrar que son los señores de la villa en 1555 hay una sentencia en Valladolid que bueno que por un lado le dice que la villa pertenece al marqués pero por otro lado que los que sean los que nombre el concejo sean los que nombre a los alcaldes ordinarios pero prácticamente la lucha va a ser continua un cambio de rumbo es ya a partir de finales del siglo XVI en torno a 1582 hay un momento determinado que es la muerte del tercer marqués de los velés Pedro Fajardo de Córdoba muere en torno a 1575 está en su palacio de Vélez Blanco y la muerte deja al cuarto marqués Luis Fajardo de Requesent con prácticamente creo que son siete o ocho años de edad y empieza un complot prácticamente palacial o palaciego entre lo que es los hermanos de Pedro Fajardo o sea los cuñados de Mencia y Requesent que es la madre de Luis empiezan con la suegra a intentar quedarse con el mayoralgo de Vélez Blanco ella saca a Luis y se lo lleva a Benavente y comienza a preparar con el gobernador de Vélez Blanco empieza a preparar el traslado de toda la documentación de la casa de los Vélez al castillo de Mura y es lo que realiza en 1582 trasladan por un lado todo el armamento que tenían bueno parte del armamento de Vélez Blanco armaduras de oro del tercer marqués de los Vélez y toda la documentación nobiliaria de la familia todos los títulos nobiliarios todos los títulos ¿dónde lo trasladan? al castillo realmente lo trasladan a la mazmorra del castillo y posteriormente pasa a la planta segunda de la torre donde instalarán el archivo hasta principios del siglo XVII esta es la planta segunda de la torre del homenaje donde prácticamente se instala está totalmente compartimentada una parte funciona como mazmorra ¿vale? donde prácticamente nunca hay nadie en el castillo lo que es la mazmorra hay algún preso pero lo que hacen es instalar los arcones y donde después levantarán un tabique para hacer lo que es el archivo de la casa de los Vélez fijaros aquí arriba se ve hoy en día prácticamente es una nave ovedad si lo veis en esta parte de aquí se ve restos de la impronta del tabique y esta zona de aquí donde hay la única ventana que veíamos es donde hace un cuarto archivo y donde instalará todo lo que son los títulos para protegerlos de sus familiares de Vélez Blanco en el siglo XVII prácticamente hay un cambio de uso de la fortaleza la fortaleza los mercenarios ya prácticamente desaparecen hay un el alcaide se sigue se sigue nombrando alcaide de la fortaleza pero lo que hay sobre todo es un teniente de alcaide que es el que suele subir a la fortaleza y un portero que se encarga del que haya agua en el en el aljibe y de mantener todo limpio o de las visitas que pueda tener tanto el alcaide y en caso de que llegara el marqués que normalmente lo que hacía era vivir en palacio que estaba en la villa en el barrio de Santo Domingo esto es un dibujo de palacio bueno de palacio ahora lo veremos más adelante es un extracto de lo que era la parroquia del señor Santo Domingo donde estaba palacio y donde se bautizó el hijo del cuarto marqués porque una vez que cumple la mayoría de edad tras trasladar perdón el archivo en 1562 en torno a 1590 se traslada el cuarto marqués y nombra a Mula la capital de sus estados vive en palacio que está junto a la parroquia de Santo Domingo y ahí va a tener al quinto marqués de los Vélez Pedro Fajardo Pimentel este es el palacio para que lo veáis es un cuadro ese es un cuadro de 1735 que refleja un plano de palacio vale con la fachada aquí se ve la fachada del palacio con la contaduría esto que veis aquí es el jardín el real monasterio de la encarnación el castillo de Mula y la iglesia de Santo Domingo donde bautizará al quinto marqués de los Vélez que nace en Mula que nace en Mula es el marqués que nace en Mula porque el cuarto marqués prácticamente vive en Mula y traslada toda la capital de los estados lo traslada aquí por eso hace el edificio de la contaduría junto al palacio para llevar todas las cuentas de todo lo que son las villas que les pertenecen estamos hablando de mucho mucho dinero que tenía esta familia fijaros un detalle actualmente se conserva parte del palacio toda la fachada se conserva la contaduría también y todo lo que la fachada está ya muy transformada pero lo que es la portada sí se conserva en Mula ahí trasladarán en torno a 1618 a un cuarto bajo a un cuarto bajo de palacio trasladarán lo que es el archivo esto es una sección del castillo con tres partes el baluarte occidental la torre del homenaje y la torre del aljibe digamos que se entra por la puerta norte y este es un he puesto los nombres tal y como aparecen en un documento de 1619 que es una visita que hace el cuarto marqués de los Vélez al castillo de Mula hace esta visita y va nombrando hace el recorrido por toda la fortaleza y va nombrando las deficiencias que tiene entonces claro tenemos todos los nombres aparte de toda la documentación de todos los cañones de todo el armamento que había pues va diciendo pues bueno entro en la puerta y paso por la cocina pues si la cocina veía algún defecto iba con el gobernador y con el alcaide decía oye pues mira la cocina la chimenea está rota pues que se arregle la chimenea y automáticamente repetía el gobernador que se arregle la chimenea y el esquivano escribiendo entonces pues va pasando por todo la posento del portero pasan al sótano suben a la plaza de armas la sala principal que la denomina sala de la reja sube a la azotea vuelve a bajar a la sala del archivo por eso sabemos que la sala del archivo está en la planta segunda porque estaba debajo de la sala principal o de la reja una sala de armas que es la planta primera un sótano y luego esta poterna que da a este aljibe andalusí que es la bodega y un sótano hondo que es donde podían sacar agua ahora lo veremos más detenidamente el cuarto marqués este es el emblema del cuarto marqués de los Vélez concretamente este este escudo pertenece al monasterio de San Ginés de la Jara en Murcia de la que eran patronos los marqueses de los Vélez y es un escudo que él igual a este instala en el cuarto de palacio cuando pasa en la cuando hace el recorrido llega al cuarto de palacio dice que se ponga un escudo de sus armas en el en el aposento del archivo que es este también en si no recuerdo más en el convento de San Luis en Vélez Blanco también hay este está este escudo bueno a lo digo del siglo XVII pues bueno esto es simplemente porque lo he puesto aquí porque son los los puestos de la gente que controlaba en el castillo ya vemos que en Mula no hay veladores en torno a 1626 el sueldo del alcaide se lo suben de 50.000 a 50.000 van a venir de 26.000 el teniente también cobre también hay impostero bueno también aparecen en Alhama en Mazarrón y en el Reino de Granada tanto en Vélez Blanco Cueva Gloria lo que van cobrando tanto alcaide teniente como fortaleza esto sobre todo es porque para ver que ya no hay veladores prácticamente lo que hay es un portero que es el que abre la fortaleza y está controlando qué es lo que pasa ahí arriba este es el sexto el sexto marqués de los Vélez el que había nacido en Mula pues no perdón había nacido el quinto marqués y este ya a partir de este marqués ya no están aquí prácticamente se marchan a Madrid están en la corte y esta gente la verdad es que los reyes lo mandan son virreyes de Nápoles de Sicilia y lo mandan a diferentes son diplomáticos prácticamente los tienen alejados un dato muy curioso también que me hizo que es muy interesante es la construcción del puente del castillo es un dato singular no en 1690 porque hay una tormenta muy fuerte en Mula y se carga lo que es el puente elevadizo en torno a 1690 y prácticamente bueno es un detalle que lo encargan a un carpintero muleño por 280 reales en 1690 porque se había destruido y necesitan hacer un puente elevadizo para fortalecer el siglo XVIII es una etapa totalmente ya prácticamente de abandono del castillo esto es un mapa del reino de Murcia que estoy poniendo y hay un momento muy importante que es la guerra de sucesión sabemos que prácticamente hay una guerra es el momento en el cual los borbones van a entrar a bueno a reinar en España Felipe Felipe Danjú Felipe V el heredero y hay una guerra muy importante entre lo que son las tropas austracistas inglesas contra las francesas y prácticamente se desarrollan en toda la minisola pero sobre todo muy importante en el reino de Murcia y os traigo esta colación porque los cañones del castillo de Mula son desmontados totalmente recordemos que es el adelantado mayor del reino de Murcia está a favor de la casa de los borbones los adelantados los fajardos y empiezan se los llevan los reparten por Cartagena Orihuela y Alicante principalmente y Lorca bueno los datos de Felipe V cuando sea rey y un personaje muy importante que es también el duque de Alba James Fitzgerald que será el que dirija las tropas en la famosa batalla de Alemanza en torno a 1707 y que será luego condecorado con el toisón de oro por el rey Felipe V bueno Felipe Danjú y será nombrado porteramente Felipe V este tipo de cañones que están en el antiguo Museo del Ejército y son cañones que bueno que están publicados en Cooper y que algunos de ellos pertenecen al castillo de Vélez Blanco y posiblemente algunos al castillo de Mula que todavía están rondando rondando por ahí los cañones son totalmente desmantelados y se van a batir el bronce no el cobre sino se van a batir el bronce en la famosa batalla del huerto de las bombas que dirige el obispo Belluga en Murcia en 1706 esto luego le valdrá a Murcia la sexta la sexta corona en el escudo o la séptima ya no recuerdo si era sexta o séptima y se bate aquí en el famoso huerto de las bombas cerca del palacio del marqués de Spinar la batalla definitiva es en 1707 la batalla de la mansa al final eso le dará la victoria a Felipe Danjú Felipe V y prácticamente pongo esta batalla porque 400 prisioneros ingleses de la batalla de las mansa son encerrados en el castillo de Mula el castillo de Mula se convierte en una prisión está totalmente desmantelado no hay cañones y los meten aquí a 400 prisioneros ingleses y prácticamente eso le provoca varios destrozos y problemas en las bóvedas de la fortaleza está en muy poco tiempo porque prácticamente en 1710 ya se han marchado de ahí cuando se han marchado se hace una memoria del contenido que había en el castillo por Diego Alemán que es el gobernador de los estados que estaba en la villa de Mula y que prácticamente pues le está diciendo que prácticamente quedan dos o tres cañones y que lo van a bajar a palacio tiene muchos problemas en el marqués para recuperar los cañones porque cuando se los pide tanto al consejo de Cartagena como a Lorca como a Orihuela deciden estos consejos no quieren dárselos no se los quieren dar sin el permiso del rey fíjate son cañones que han ayudado al rey a Felipe V a ser rey de España y no se los quieren dar al final le llegan cinco o seis cañones que les cuesta mucho trabajo llegan a Lorca y de Lorca consiguen trasladarlos a Mula suben algunos pero prácticamente ya se quedan un cuarto bajo de palacio esto que estáis viendo es prácticamente la evolución histórica de la artillería desde el siglo XVI 1580 con toda la artillería y todas las armas ligeras y municiones que habían en 1580 en 1570 en qué lugar estaban sala de armas todo lo que había en 1626 en la azotea de la torre del homenaje en la plaza de armas en todos los cañones que habían a lo largo del siglo XVII ahí es muy curioso porque había una campana para llamar arrebato que estaba en la torre del homenaje y que en 1648 por un rayo le da en la campana y se cae se rompe y ya la encontramos en 1649 esta campana mediana la encontramos ya en la plaza de armas la encontramos abajo ya en el siglo XVIII la campana termina en palacio ya en 1710 está todavía arriba está sin especificar pero en 1726 encontramos que la campana está en palacio y prácticamente como veis todo lo que es todo lo que es el tema de los tiros pedreros las fortalezas y todo lo que es lo poco que le quedaba prácticamente porque empiezan sobre todo empiezan ya en palacio a venderlo y a fundir todo el bronce prácticamente casi ningún cañón sobrevive solo sobreviven algunos bueno esto es un dibujo de 1735 para ver cómo estaba el castillo en la época y bueno la famosa campana yo digo habrá vivido la campana durante mi proceso de investigación de la fortaleza me interesaba saber dónde estaba la campana y a través de la documentación documentación que se había conservado en un archivo privado que se encuentra en Mula sabemos que la campana sale de los cuartos de palacio se la llevan a una finca a una ermita que estaba haciendo el marqués en su villa de la Zaraque en Alhama Alhama pertenecía al marqués de los Vélez y de la villa de la Zaraque una ermita que está construyendo este es el escudo del décimo marqués de los Vélez Antonio María Álvarez de Oleo de Guzmán pues coloca lo que es la campana es una campana que había sido refundida en 1600 después de haber caído desde la torre del homenaje refundida en torno a 1610 perdón 1648 y que se coloca en la plaza de armas y que luego al final termina bajando a palacio y en 1761 es colocada en esta villa de la Zaraque y allí se conserva en la actualidad o creemos que se conserva porque no tenemos ninguna documentación que diga que no sea la misma es la misma desde el principio y allí se encuentra todo lo que es la documentación también sale también sale de Mula en 1753 y se la llevan a Madrid prácticamente aquí excepto una parte una documentación política que queda en Mula y que ahora forma parte del archivo municipal de Mula prácticamente todo desaparece el siglo XVIII pues prácticamente esto es un croquis de cómo se encontraba y bueno los alcaides prácticamente son nombrados prácticamente hasta el siglo XIX hasta Diego Antonio Molina de Resal hasta 1818 se siguen nombrando son títulos prácticamente honoríficos honoríficos tenemos aquí prácticamente toda la relación de todos los que hemos podido encontrar en alguna laguna pero prácticamente hasta el siglo XIX están todos los alcaides de la fortaleza de la fortaleza moleña siglo XIX abandono y desidia total del castillo de Mula el castillo de Mula está totalmente abandonado la gente vive en Madrid este es el palacio de los marqueses de los Vélez que ya no existe que estaba esta es el Santa Clara en Murcia esto es donde estaba el paseo de Alfonso X el Sabio y este era un poco el palacio donde en un momento determinado Francisco de Borja XII Marqués cuando comienza la guerra la guerra de independencia pues se traslada aquí y desde aquí pues su cuartel general para luchar contra los franceses este es un plano de Mula levantada en 1811 a propósito de las tropas francesas para ver cómo se encontraba las tropas francesas llegan a pasar en Mula en 1711 1713 haciendo varios estragos y saqueando la villa de Mula y levantan esta planimetría que se conserva en el en el Ministerio de Defensa es un un plano excepcional bueno más plano del Ministerio de Defensa por donde las entradas de las tropas francesas y bueno pues planimetrías prácticamente con esto vengo a deciros que prácticamente otra planimetría de 1813 de cómo se encontraba y deciros que prácticamente el castillo en el siglo XIX está prácticamente abandonado y saqueado saqueado por diferentes personas que suben al castillo que roban todo lo que son las puertas todo lo que son las ventanas toda la bronce las rejas todo lo que pueden robar lo van robando incluso hay cartas enviadas por el marqués desde Madrid diciéndole al portero oye no dejes la llave a la gente de la fortaleza para que la visiten en plan turístico porque lo único que están haciendo es saquearla me lo dice mi gobernador entonces pues bueno tienen muchos problemas en la fortaleza el siglo XIX ahora que estamos con la epidemia en Mula también sufre una epidemia muy importante de Cólora y el castillo funcionará en 1856 como digamos que lugar para recaudar impuestos la gente sale de Mula se va a la vuelta a ir a los campos para evitar el cólera pero el ayuntamiento del consejo Mula dice tenéis que pagar el impuesto el impuesto de bienes urbanos la contribución que se llama que se llama normalmente y tenéis ¿dónde lo pongo? en el castillo de Mula subo la secretaría y subo la intervención económica y venidáis a pagármelo o sea que necesitamos tener dinero bueno el castillo de Mula prácticamente en el siglo XIX está prácticamente abandonado y que esto es una cosa que la gente siempre había pensado que había llegado bajo la familia de Marquesada de los Vélez no en torno a 1897 bueno incluso un poco antes pasa todo lo que son las propiedades de Mula el castillo palacio pasa a un hermano del del XIII Marques de los Vélez del XIII que es Tristán Álvarez de Toledo Gutiérrez de la Concha que es el duque de Vibona este digamos que es una segunda rama ya no pertinece el castillo a los marquesados de los Vélez esto es una gran confusión y él definitivamente decide vender a una familia de Mula que también bueno de origen de Guya y de Zajín que son los chicos que Guzmán vende el castillo de Mula en 1897 a esta familia esto es una vista panorámica de 1902 y bueno esto es otra de las fotos las primeras fotos ya que tenemos en torno al siglo XX 1905 que González Simanca publica en el catálogo monumento de como se encontraba como podéis ver ya estaba en plena ruina en plena ruina como se encontraba una foto exterior estaba mejor conservado pero prácticamente estaba ya en el proceso de deterioro y de saqueo continuo Alfonso Chico de Guzmán esto rápidamente tiene una hija que se llama María Cristina que es la que le deja todo lo que son sus propiedades y María Cristina será la que se case con Luis Pidal segundo marqués de Pidal y aquí es donde entran ya los Beltrán de Lisi Pidal tienen cuatro hijos todas las propiedades de Mula se las dejan a María Concepción y María Concepción estaba casada con Vicente Beltrán de Lisi y Uroski más que de Bonda Real aquí es donde entronca los chicos de Guzmán con los Beltrán de Lisi y esta María Concepción y Vicente tendrán a los nueve hermanos que serán los herederos y que pleitarán pleitearán perdón en los años 90 hasta el 2000 con el ayuntamiento de Mula por la propiedad bueno diferente pues bueno el símbolo de las lluvias y flechas que se pone a la mitad del siglo XX y bueno pues un poco esta es la lo que el último merlón que quedaba que cayó en torno a que la gente de Mula le llamaba el mirador de Pedarine que estaba en la torre del homenaje y que desaparece en torno a 1988 creo que me dijeron que algún desatensivo decidió empujar y desapareció ¿no? bueno aquí se ve también una visita al castillo por Pedro San Martín Moro que hará los famosos arquitectos con un emetero cuadrado que harán todos los planos de la fortaleza fijaros el merlón y bueno todo esto desaparecerá los nueve hermanos no voy a entrar un poco en ello porque sería mucho hablar fotos de por donde se entraba entonces no estaba el puente de Baízo por donde entraba aquí está la famosa inscripción de Ludovico por donde entraba la gente de Mula al castillo ¿no? bueno en 1990 por reducir el ayuntamiento pensaba que la fortaleza era suyo lo había escrito en torno a mil mil novecientos cuarenta y tantos había mil novecientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y ocho por ahí lo había lo había inscrito pues en el registro de la propiedad y consiguió al final en torno a los años entre el setenta y siete y el ochenta y ocho hacer una serie de obras con mucho dinero que se gastó por parte del ayuntamiento y sobre todo por parte de la comunidad autónoma de la región de Murcia se gastaron hasta creo que en total unas casi ochenta millones para arreglar todo lo que era la fortaleza cuando prácticamente en año mil novecientos ochenta y nueve está arreglado el castillo se presentan los nueve hermanos bueno uno de ellos en representación de los nueve es Mula y les dice que el castillo es suyo prácticamente cuando estaba arreglado empieza el pleito reconquista del castillo esto es un deporte en el año noventa y uno el ayuntamiento con el alcalde entonces Viviano empieza la reconquista del castillo pero en primera instancia en el año noventa y tres Mula pierde digamos que el juzgado en primera instancia de Mula resuelve a favor de la familia Mula no está de acuerdo lo lleva a la audiencia provincial y ahí él sí gana el ayuntamiento de Mula esto no queda así lo llevan al tribunal supremo y el supremo se lo devuelve se lo devuelve porque cuando va al supremo dejan digamos que puedan presentar nuevas pruebas y presentan una famosa carta una carta que tenía una de las dueñas diciendo que el ayuntamiento de Mula en el año sesenta y tanto había escrito a la marquesa de los Vélez entonces que no era propietaria ya del castillo diciéndole que si le donaba el castillo al ayuntamiento de Mula o que si se lo dejaba la marquesa Luis Isabel Álvarez de Toledo que es la que se conoce como duquesa roja la duquesa medina sidonia le escribe al ayuntamiento diciendo sí, sí, sí el castillo es para vosotros yo no lo quiero pero claro realmente no era suyo el castillo porque el castillo había sido vendido por Tristán en 1897 pero esa carta fue utilizada por el suelo y reconocía que el castillo era de la familia y por eso se pierde el pleito hay un pleno en el castillo en contra se manda a Estrasburgo pidiendo que el castillo vuelva a los Mulaños pero se desestima y prácticamente el castillo pues prácticamente pasa hasta hasta pues bueno hasta que llega el año prácticamente 2015-2016 pues bueno pues en manos de abandono totalmente por parte los propietarios los propietarios son la familia pero por supuesto se entiende yo lo que era dinero y nada así en esto surge en el año 2015 surge prácticamente del año 2000 que la sentencia hasta el año 2015 el castillo prácticamente está cerrado está cerrado para que nadie el ayuntamiento lo tiene cerrado para que nadie pueda entrar pues bueno la gente al final se cuela asalta y tal surge la plataforma en relación un poco el libro del castillo reactiva digámoslo la conciencia ciudadana empieza la gente a conocer la importancia que tiene la fortaleza en la monografía y surge en torno a 2015 en julio surge la plataforma ciudadana que reúne un montón de colectivos de mula sociedades deportivas sociedades culturales bueno una cantidad de gente enorme prácticamente está todo el pueblo volcado por la recuperación del castillo porque realmente es el emblema cultural de mula digamos que prácticamente la piedra angular sobre lo que tiene que no se puede entender que la gente no pueda visitar esta gran fortaleza como parte del turismo mureño entonces en ese momento tiene el 5,5% porque eso sí un propietario de la fortaleza Gregorio Marañón nieto de Gregorio Marañón el doctor Gregorio Marañón de Madrid que había que tenía el 5,5% si lo dona porque es una persona desde el punto de vista de la cultura muy importante a nivel nacional y en Madrid y él dice oye lo panilla en un 5,5% se lo dona de alientamiento de mula y así lo hace en 2015 tenía la plataforma ciudadana que lo manifiesto exige a las autoridades y a los propietarios y sobre todo a las autoridades competentes que es la comunidad autónoma de la región de Murcia que empiece a lucharse por la fortaleza que se cumpla la ley de patrimonio simplemente y que pase a titularidad pública empiezan a hacer actuaciones muy importantes una movilización social es lo que se conoce el asalto al castillo dejar a toda la gente subiendo por la ladera hay una serie de reuniones se crea todo el mundo con su camiseta bueno hay una concienciación ciudadana enorme que eso nunca se había visto y la gente se vuelca todo en mula y gente de la región de Murcia incluso la asociación me acuerdo con Magdalena como estuvimos ahí en la siguiente actividad que fue la de la de las brazos al castillo ¿no? la de las brazos al castillo que fue un mito en mula y en la región de Murcia y bueno que fue el abrazo ¿no? de toda la gente rodeando todo lo que era la fortaleza y que esto ya te termina fijaros esta foto no sé si se ve muy bien pero por aquí se ve toda la gente en pequeño toda la gente que rodea toda la fortaleza estamos hablando de miles de personas abrazadas de la mano con una mano con otra diciendo que es necesario que es necesario que la fortaleza sea de los muleños la comunidad autónoma empieza a implicarse el ayuntamiento también empieza a controlar sus negociaciones y se ha pasado por resumir rápidamente del año 2015 de tener el 5,5 al año 2020 a tener el 66,67% de la fortaleza en propiedad del ayuntamiento de Mula los actores implicados el ayuntamiento de Mula como evidentemente con todas las negociaciones que ha tenido con todos los propietarios la comunidad autónoma que al final consiguió presionar a través de esas multas coercitivas a la familia la familia al final empezó a acceder al ayuntamiento de Mula y evidentemente la plataforma que le hago mi homenaje desde aquí porque es fundamental no solo las negociaciones de actividad sino las negociaciones que ha llevado junto con el ayuntamiento y la comunidad para tener esos avances que el ayuntamiento ahora puede estar desarrollando que tiene la redacción de un plan director del castillo que se abrazó entre el 2016 y el 2017 se han hecho ya actuaciones de emergencia en la fortaleza y ahora mismo estamos a punto de iniciar después de este confinamiento las primeras actuaciones de la fase 1 del plan director de la fortaleza y a ver si conseguimos también resolver ese 33,33% que queda en manos privadas son dos hermanos que habían fallecido sin descendencia que es un 22,23% y una parte de la familia 11,11% que se resisten a esa donación no sé cómo voy de tiempo pero bueno yo creo que ya bueno no sé cómo voy de tiempo voy a pasar a la segunda parte de la fortaleza que he contado perdonadme si voy un poco rápido porque es mucha información pero bueno simplemente en cinco minutos para que veáis un poco la fortaleza por dentro del castillo de Mula ¿vale? el castillo un análisis arquitectónico principalmente es una obra de sillería como os he dicho que se levanta por estos canteros pizcaínos en 10-12 años y que se levanta sobre la Alcazaba andalusí principalmente hay muchas variables como podéis ver normalmente son paramentos y funciona a través de grandes muros muy gruesos de sillería digamos que son dos sillares tanto al interior como al exterior y un relleno de rivio de grandes piedras junto con argamasa perdón de cal para lo que son los muros exteriores y en el interior lo que hace sobre todo funcionar es a través de arcos de medio punto y de bóvedas para sostener las diferentes plantas son fijaros estos arcos escarzados es una obra arquitectónica espectacular los canteros son maestros excepcionales aparte de estar lleno de marcas de canteros por todos los sitios por todos los sillares es una obra digamos que espectacular fijaros diferentes bóvedas de cañón en los cuerpos de guardia en el sótano en la sala del portero y los van combinando con todos esos arcos y con todos esos muros de sillarejo y de sillaría al exterior fijaros bueno con bóvedas diferentes tipos de bóvedas bóvedas rebajadas bóvedas fijaros en un primer momento en el diseño original de la fortaleza iban a ser iban a ser techumbres planas las plantas iban a ser planas pero como quieren como hay un cambio de sentido en el cual empieza todo el armamento y hay gran peso por todo lo que son los cañones para que tengan más resistencia las plantas van a cambiar el sistema constructivo y cambian de techumbres planas o de pisos planos a este tipo de bóvedas rebajadas y bóvedas de cañón fijaros esta otra bóveda rampante espectacular en la torre del aljibe con la puerta original de salida que salía al exterior al albacar y que cuando hacen la sala del aljibe pues deciden hacerla aquí en este extremo en este lado izquierdo deciden hacer la puerta de salida porque la puerta de salida la puerta falsa la habían tapado entonces pues bueno la imagen exterior digamos que tres partes el baluarte occidental la torre del homenaje y la torre del aljibe tres cuerpos diferenciados compartimentados entre sí porque en caso de que decidieran atacar a la fortaleza si demuele o se demuele toda esta parte por cañonazo no esté totalmente imbricada con esta y no pueda demolerse ¿vale? en la torre del aljibe realmente nace porque iban a hacer un aljibe en la torre del homenaje que es lo más lógico en caso de asedio pero tienen problemas constructivos y deciden hacerlo en el exterior ¿no ves? esta es todo lo que es la zona del baluarte sin trabar a la torre del homenaje esto es por donde se entra esto digamos que es el patio que se conoce como patio de la alcazaba ¿vale? y todo lo que es la puerta por donde se entra por la puerta norte por todo lo que es el adarbe andalusí de la muralla oriental de la alcazaba que se conserve por donde se accede por este puente elevadizo que era defendido por una ladronera para tirar pues aceite y pidiendo piedra o cualquier cosa y no pudieran defender lo que era la fortaleza la torre del homenaje con los escudos justo en la entrada fijaros y bueno coronada totalmente de matacanes estos son los originales esto fue una reconstrucción de los años 80 hecha por Manuel Cuadrado y Sasa en un momento determinado en ese momento antes de que los propietarios decidieran quedarse con la fortaleza y bueno una planta cenital ¿vale? con el baluarte la torre del homenaje y con toda la disposición de todos los emblemas porque como he dicho esta fortaleza fijaros que tiene todos los escudos mirando al sur ¿dónde? a donde está la villa de Mula para decir igual que todas las cañoneras tengo aquí cañoneras para el viento norte sin caso de que me ataque pero todos estos cañones apuntando a la villa y todos los escudos son tres escudos bueno en total hay siete escudos no son dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve perdón nueve escudos pero son para tres personajes Pedro Fajardo Pineda Marqués de los Vélez la segunda esposa Mencía de la Cueva y Catalina de Silva aquí se ve perfectamente con las ortigas esto es de los Chacón Pedro Fajardo Chacón el Pineda Marqués de los Vélez el escudo de armas la segunda esposa la primera se llamaba Magdalena Manrique como no le da ningún hijo se la quita de en medio así era la vida tenía que dar un hijo y pone a su segunda esposa Mencía de la Cueva que le da el primer hijo que es Luis Fajardo luego ella fallece muy pronto prácticamente a los dos años de nacer Luis fallece y se casa una tercera vez con Catalina de Silva que también aparece segunda tercera mujer y él la primera desterrada del olvido bueno como más más ejemplos del parque de ahí en las diferentes partes un alzado sur el baluarte la torre del homenaje y la torre del aljibe y está ya desde aquí y bueno el interior pues con el cuerpo de guardia la plaza de armas una tribuna y el acceso a otro puente el abadizo interior para entrar a la sala principal desde la sala principal a la azotea su planta segunda su planta primera el sótano que era donde iban a construir el aljibe y que no pueden y deciden ocupar el aljibe andalusí y hacen esta pedazo de mole con una cubierta de de sillería bueno más pistas y bueno el patio de acceso vamos a ir viendo algunas partes justo cuando entras esto es lo que ves con esta es la puerta azul la puerta de la albacara para acceder al sur una escalera que ha desaparecido para acceder a la plaza de armas sin tener que entrar por el cuerpo de guardia y bueno este es el cuerpo de guardia con la chimenea para hacer fuego donde estaban los veladores donde estaba el portero estos son para que veáis una sección el cuerpo de guardia el sótano los veladores la zona de acceso a la plaza de armas la tribuna pues bueno las diferentes partes del cuerpo del baluarte occidental esto es la zona de acceso todavía estamos en el cuerpo de guardia para poder acceder a la escalera que te lleva a la plaza de armas este es el salón de los veladores y el portero también bueno pues prácticamente están todos vacíos se conserva bien todo lo que son las troneras todas las saleteras y bueno por todo lo que son los paramentos y las bodegas también se va la subida a la plaza de armas prácticamente es una escondilla si intentas subir por aquí bueno para pasar de puerta a puerta todo está totalmente conectado con puertas cerrado con puertas y para llegar de un punto a otro es prácticamente inexpugnable y luego si consiguiera intentar subir hay tanta tanta pendiente que vamos desde arriba te prácticamente te machacan ¿no? hay un acceso también a lo que se conocía como polvorín ¿vale? justo en la entrada que este es el polvorín que está justo debajo de la plaza de armas ¿vale? donde tenían el armamento donde tenían la pólvora para ir cargando todo lo que es el cañón los cañones con ventanas de escape para subir todo lo que fuera necesario más vistas esta es la plaza de armas ya una vez que subimos esta es la tribuna y bueno todo esto pues con una batería de cañones a un lado y a otro este es el estado actual bueno ahora mismo realmente toda la vegetación no está porque no no hay ese tipo de vegetación se ha limpiado todo y se encuentra en mejor estado pero el estado estructural es el mismo fijaros de otra vista de la fortaleza de la plaza de armas y la torre de homenaje al fondo del castillo ¿vale? con todas las cañoneras ¿vale? y todas las troneras que ahora veremos bueno voy poniendo de cada de cada sección para que veáis más imágenes de la subida a la tribuna por esta parte la subida a la tribuna ¿eh? pues bueno y esta es la vista desde la subida a la tribuna la plaza la torre de homenaje con todas las salas que tiene ¿eh? nosotros entramos directamente por esta parte entramos aquí arriba en la sala principal y luego subimos desde esta puedes acceder a la azotea y luego bajas hacia 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 la parte inferior ¿vale? con la torre de homenaje con la famosa inscripción la otra inscripción que aparece en la torre de homenaje dedicada a a Carlos V emperador aquí te dice que se construyó el castillo con permiso se levanta sobre un castillo romano y dar un poco para demostrar un poco la nobleza tanto del primer marqués de las velas como del emperador Carlos V bueno pues la ventana de la sala de la reja de la sala principal la única ventana que encontramos en la fortaleza y bueno y todo esto es la subida a la azotea y el ventanugo que se hay en la subida para poder subir el puente elevadizo que hay de acceso a la torre de homenaje con los huecos de las maromas para subir con las cuerdas el puente elevadizo que no puedes hacer una pista cenital aérea para que veáis un poco como como perfectamente adaptado a la topografía es espectacular la planta segunda de la torre de homenaje donde estaba la mazmorra y el cuarto archivo otra vista con otra ventanita para que veáis a luz ese archivo momentáneo del siglo XVI-XVII bueno la planta primera donde se instala toda la sala de armas y donde se recoge toda el agua del patio el agua del patio de las plantas superiores cae por un muro a esta planta y por aquí por un canal bajo tierra que llega al aljibe y esto es donde la planta primera de la torre de homenaje donde estaba la sala de armas del castillo fijaros con todas tenían su chimenea la puerta de escalera de acceso y la zona de salida a la torre del homenaje perdón al aljibe fijaros está la torre el aljibe con su sección pues entras por aquí y luego tiene un sótano y luego el aljibe que es inaccesible totalmente adosado pero sin trabar para en caso de modición o de ataque la torre del homenaje no cayera totalmente adaptado fijaros esta es la entrada de acceso a la torre del aljibe y luego la puerta falsa que hemos visto antes para poder que está aquí que se ve la luz para salir al albacar en caso de asedio desde la planta primera de la torre del homenaje sales aquí y te escapas pero vamos eso no creo que se llegara a utilizar nunca esto es la planta primera de la segunda planta segunda de la torre del aljibe que hay un hueco para poder sacar esta es la planta primera y por aquí podrías sacar el agua del aljibe y bueno ya para terminar elementos defensivos del castillo de la fortaleza pues el puente levadizo los almud que son los los elementos las traviesas que se ponen las puertas para no la puerta falsa la rampa de compartimentación para que no pudiera nunca accederse con el puente levadizo para que no pudiera accederse a la torre del homenaje desde el de la tribuna la ladronera que existía en la puerta norte para tirar el aceite y para tirar las piedras en caso de atacar los matacanes para defensa vertical cañoneras fijaros con los derrames tan pronunciados que tiene tiene unos derrames enormes para más que para protegerte del frente sino de la gente que te pueda asediar de mula fijaros cañoneras hay una cañonera circular y también tiene sus cañoneras de este tipo fijaros los derrames y bueno y desde dentro cosas muy singulares este tipo de trancas que le hacen que son únicas que son para cuando se acercan con la cureña desmontan las ruedas de la cureña y encajan perfectamente el cañón para evitar el retroceso porque ya estamos hablando de cañones que era por avancarga es decir por delante le metían la pólvora disparaban y para evitar el retroceso del cañón los encajaban aquí esto solo se ve en el castillo de Mula es una cosa única no sé si en el norte hay alguna cosa así pero yo no la he visto y es prácticamente un ensayo del maestro armero que había aquí en Mula que no he podido saber quién es exactamente porque no hay documentación conservada pero que aparecen en la fortaleza de Mula este tipo de de encajes bueno pues diferentes troneras fijaros que aquí también se vuelve a ver incluso le meten este tipo como de mira ¿no? para mirar como mirilla que trae todos los encajes que se ven en todas diferentes troneras y cañoneras de la fortaleza la única ventana espillerada en la que se encuentra en la torre del homenaje que había una reja no se conserva por eso se llama la torre de la reja ¿vale? que esto de Palo y Orbe que esto es muy característico de Vélez Blanco y que solo lo encontramos en esta ventana del castillo de Mula porque esto no era un palacio esto es una fortaleza para defenderse de quien pudiera atacarle pero sobre todo del pueblo de Mula el castillo de Mula y bueno para terminar que ya me he pasado un poco disculparme bueno dos cosas la visita virtual al castillo de Mula que el ayuntamiento de Mula que lo presentó en Fitur este año que por lo menos se pudo hacer Fitur antes de este confinamiento que es una aplicación para gafas web pero que también se puede ver a través de internet que está alojado en la página de Mula.es es un 360 puedes visitar el castillo y te va dando información con el ordenador puedes verlo y bueno y una cosa que se ha quedado en stand-by pero que seguiremos trabajando el ayuntamiento va a trabajar en ella que es la exposición del quinto centenario del castillo que supuestamente tenía que haber estado para la segunda mitad de este año pero que bueno intentaremos hacerla después de este confinamiento y si no llega al final de este año pues a principios del año que viene conmemoraremos pues este año de la fortaleza de los 500 años de la fortaleza puedo insistir que me perdonen todos los de Murcia más importante del reino de Murcia que es el castillo de Mula y bueno la exposición el último bastión del reino de Murcia y que está muy avanzado el trabajo del diseño pero que esperamos que a finales de año principios del año que viene podamos si nos dejan las autoridades sanitarias poder inaugurarla y este es el logo del quinto centenario hecho por un pintor muleño que también hizo la portada del libro o de esta que está aquí el cuadro que tengo de Nono García es un pintor muleño que hizo el proceso para el quinto centenario del castillo de Mula 1520 y que está por todos los sitios de documentos oficiales ha aparecido en la ONCE en un cupón de la ONCE perdón en un cupón de la Lotería Nacional va a aparecer en un cupón de la ONCE y está digamos que ahora mismo el emblema del Ayuntamiento de Mula por toda la región de Murcia y a nivel nacional y bueno si queréis contactar conmigo este es mi nombre mi correo muchas gracias perdonarme si he ido muy rápido pero quería dar mucha información y bueno estoy a vuestra disposición para las preguntas que queráis Muchísimas gracias José Antonio la verdad es que ha sido una conferencia estupenda me he resistido a decirte que estabas pasando porque realmente queríamos oír y empaparnos bien de la fortaleza bueno voy a activar a todo el mundo para que te demos un fuerte aplauso un segundito un segundito que os activo a todos ya está pues un aplauso bravo 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 silenciar a todo el mundo y os doy la posibilidad de que de que podáis activar vosotros de forma individual cuando queráis preguntar pero antes como yo tengo el poder pues aprovecho para en primer lugar felicitarme por parte de la asociación española de los castillos por parte de nuestra delegación de música también felicitar al ayuntamiento por esta esta actuación y por ese tesón por intentar actuar sobre una fortaleza que en realidad se está cayendo francamente a mí me ha motivado y me ha emocionado esa cadena humana que ya me gustaría que en otras regiones se intentan tanto por sus castillos y bueno aunque es un dirigio que se dirime en tribunales y demás me parece muy muy interesante que el pueblo al final la gente que vive esa fortaleza lo sienta como suya también antes de hacer la pregunta indicar que bueno con esto hemos sido unos 110 personas que hemos estado siguiendo por un lado cuarenta y tantos por aquí y otros sesenta y tantos por Youtube así que en algún momento te preguntarán también por el canal de Youtube pero aprovecho y te quería hacer una pregunta esta fortaleza sé que viene indicada también yo es que me dedico más al periodo andalusí sobre todo época omeya época taifa y demás sé que viene indicado que el rey de Sevilla no sé si lo has comentado en algún momento me imagino que sí que el rey de Sevilla llega a conquistar la fortaleza de Mula en los mami 72 y demás por lo tanto tenía que ser una fortaleza muy potente en época taifa y en época precedente no sé que si ha habido excavaciones arqueológicas si ha habido dataciones de épocas ya sea me voy a época andalusí pero si incluso las hay previas si hay de época del bronce del hierro ya que tú eres arqueólogo pues bueno bueno gracias por las palabras vamos a ver desde el punto vamos a ver lo que es el hay un momento que bien ha dicho el rey el rey sevillano al mutamid de Sevilla en torno a a mil mil sesenta y ocho por ahí es cuando cuando conquista Mula viene a conquistar todo el reino de Murcia bueno la bora de Turmir mejor dicho y conquista a Murcia pero conquista también Mula y se lo deja a Inrasi que es el alcaide de la fortaleza de Vélez por cierto de Vélez no sabemos si Vélez blanco o Vélez rubio no sabemos cuál de la dos Vélez de Vélez de una fortaleza y lo nombra alcaide de la fortaleza y gobernador de Mula es una fortaleza ya es importante porque aparece en la documentación andalusí como nombrada como Mujins y posiblemente en época taifa ya tenemos unas primeras murallas y tal sobre respecto a las excavaciones realmente tan solo hemos podido intervenir a partir de unos estudios previos al gran director del castillo de Mula a partir de ahí hicimos unos sondeos tanto al exterior como al interior de la fortaleza de la alcazaba y todos los materiales que nos dan en la alcazaba actual son prácticamente los más antiguos son del siglo XII son almoráviles de los primeros norteafricanos de la primera mitad del siglo XII es lo más antiguo eso no quiere decir como tú bien sabes que haya murallas anteriores que son reutilizadas o reformadas por los almoráviles y por supuesto por los almohades en un cerro vecino que está a 300 metros de ahí que se llama el cerro de las artesas también hicimos unos yacimientos y parece ser que ahí es el asentamiento primitivo de entorno parece ser que hacen una serie de un asentamiento en torno al siglo finales del octavo principios del noveno pero que en torno al siglo X sabes tú con esta revuelta de finales del noveno principios del 10 se abandona vale y no se vuelve a ocupar hasta el siglo XII XIII y parece ser que saltan desde ahí a la ladera del cerro del cabezo donde estamos ahora y es cuando empiezan a construir en época taifa digamos que hay un asentamiento primitivo en el cerro de las artesas eso también pasa mucho en Alhama ha pasado en Alhama de Murcia que están documentando en lo que se llama el cerro de las paleras una fortificación emiral y luego tienen el cerro del castillo de Andalusí del siglo XII XIII a lo mejor desde época taifa que están en otras zonas ¿vale? pero están en el mismo complejo digamos en la misma sierra pero separados en diferentes diferentes zonas que en algunas cartas que he hecho en la zona del pueblo han aparecido materiales romanos entonces pues sí y hay materiales andalusíes sobre todo pero ha aparecido algo de romano porque había villas romanas en la zona baja de la ladera no he podido responder vale estupendo he activado para el que quiera hacer alguna pregunta pues simplemente desactiva ya su micrófono y puede puede realizarla ¿tenéis alguna pregunta? bueno si no se adelanta nadie yo tengo una duda con respecto a eso que indicabas a ese elemento que es de bloqueo yo creo que sí que lo he visto en otras fortalezas y en concreto en un viaje que hicimos a Gales en varias fortalezas en las que en vez de que para encajar lo que se utiliza es para el propio giro de la pieza en el sentido como son piezas que necesitan tener un apoyo y una estructura el giro para poder ampliar lo que es la superficie del tiro pero bueno que no, no lo que hice es muy interesante lo que hice es muy interesante porque no solo es para el encaje sino también sabes tú como la gureña cuando te acercas los cañones con la gureña sobre todo los de avantcarga los de la parte delantera cuando las acercas con la gureña le quitas digamos que las ruedas y encajas en esa zona en esos huecos tallados encajan lo que es los dos muñones donde iban las ruedas pero es que a la misma vez eso posiblemente servía para levantar o no oscilar porque has visto que tiene mucho derrame tiene una inclinación muy pronunciada lo que son las troneras las cañoneras posiblemente también servía no para giros laterales pero sí para para inclinación vertical vale 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 ok es que me están diciendo que no pueden abrir un segundito es que es complicado eh permitir que los participantes reactiven su propio está activado pero bueno Magdalena te reinicio yo ya estás Magdalena ah bueno a ver José Antonio una cosa que me parece a mí muy interesante saber exactamente ahora mismo en qué situación está el castillo es decir qué es lo que se está haciendo ese porcentaje que falta estoy segura que estáis trabajando sobre ello eh cómo está ese tema vamos a ver el porcentaje del castillo vamos a ver como he dicho eran nueve hermanos el ayuntamiento negoció con los servicios jurídicos prácticamente con todos con el alcalde de Mula al frente por supuesto y consiguió que prácticamente todo el mundo cediera qué es lo que qué es lo que falta falta que de los nueve hermanos dos de ellos digamos que digamos que el 100% del castillo se dividió en un 11,11 para los nueve hermanos vale cada hermano tenía un 11,11 qué es lo que pasa que dos de los hermanos fallecieron sin descendencia vale fallecieron sin tener hijos pero esa parte ese 11,11 que es un 22,22 porque son dos pertenece a los sobrinos de los otros hermanos realmente porque si no tienen ni ascendente ni descendiente pertenece pero bueno eso ella no es adjudicado de herencia por lo tanto eso está ahí stand by luego tenemos el otro 11,11 el otro 11,11 pertenece a Cristina que falleció porque ya tendrían más de 100 años de estos nuevos hermanos y lo tienen sus hijos sus hijos claro evidentemente se han resistido hasta el final porque ellos quieren dinero vale la comunidad autónoma empezó un expediente para multarlos para que digamos tuviera que adecuar el castillo también multó al ayuntamiento de Mula el ayuntamiento de Mula tenía el 5,5 pagó su multa pero no solo eso también pagó todas las multas de las personas que le iban donando vale entonces este 11,11 se resiste la cuestión es que nos dirigimos a la dirección general de bienes culturales para que ver cómo está el tema de la multa ellos dicen que lo han pasado a Hacienda pero un poco está ahí un poco en stand-by la idea sería que terminaran definitivamente de presionar a la familia para ver si al final o deciden pagar la parte que les corresponde de la multa y arreglar el castillo tal y como está haciendo el ayuntamiento o nos lo donen vale por otro lado ya el ayuntamiento viendo que esto no se da ha empezado con los trámites de la expropiación de la fortaleza porque claro al final el problema es si consiguiéramos que ese 11,11 nos lo dieran o nos lo cedieran al final el 22,22 es imposible porque son tantos primos son tantos todos muchos de ellos peleados entre ellos o sea que algunos se llaman y se hablan entonces sería imposible ponerlos todos de acuerdo para que decidieran el 22,22 por lo tanto al final el ayuntamiento ha decidido iniciar el proceso de expropiación de la fortaleza y está ya jurídicamente trabajando en ello para resolver por un lado el 22 y por otro lado ese 11 se está trabajando en la propiedad y esperamos que esperamos que a lo largo de este año se consiguiera pero con esta paralización que tenemos ahora mismo pues si no se consigue a lo largo de este año esperemos que el proceso a final de año o principios del año que viene se pueda llevar y se pueda culminar la expropiación de las fortalezas correcto es un 33 lo que os falta sí exactamente y entonces ya pues se iniciarán se iniciarán todas las obras vamos a ver lo que estamos haciendo es también por un lado empezando con de ese plan director tan espectacular que se redactó hacer las obras de emergencia no hacer obras de digamos que vamos a hacer la obra ya para abrir la fortaleza porque no podemos abrir la fortaleza cuando no nos pertenece el 100% sería como estar arreglándole digamos la casa a otra propiedad privada y entonces es lo que pasa al final lo que estamos haciendo es por lo menos de la parte que si nos dice el plan director que es urgente o partes exteriores de la fortaleza sobre todo las murallas que se están cayendo vale pues estamos actuando sobre eso ahí tengo que decir también que tengo que reconocer por supuesto la ayuda de la dirección general de bienes culturales de la comunidad autónoma que nos está prácticamente todos los años no dando el dinero que el ayuntamiento le gustaría tener pero sí pues dando lo que en medida se puede nosotros siempre vamos a pedir más por supuesto nos gustaría que nos diera más para tener no hacer hacer fases completas no hacer de la fase 1 una parte un proyecto de la fase 1 queremos hacer más entendemos que ahora es complicado pero entendemos que es la fortaleza más importante que hay en Bucia es complicadísimo esto que está hablando José Antonio realmente no es el único caso hay muchos casos en la geografía española nosotros estuvimos viendo San Martín de Valiglesias hace un poco que también estaba en un caso muy semejante donde han intervenido con gran parte del ayuntamiento y con una fundación que había hecho con uno de los propietarios y pasaba un poco lo mismo que el resto de propietarios pidió a juzgados nosotros como asociación también que asesoramos a propietarios también sabemos de en algunos casos que se han producido cosas contrarias o sea realmente es una tesitura muy complicada y que caso a caso es un mundo sí que es verdad que una de las partes fundamentales según el decreto del 49 es que los ayuntamientos son los encargados de velar por esos castillos si esos castillos están en ruina y están abandonados y hay un empuje por parte de la sociedad hay que entender a un ayuntamiento que quiere poner en valor una cosa y no hacer un hotel no hacer cosas que no sino una cosa cultural o sea realmente nos tenemos que poner esta es la realidad de nuestros castillos actualmente o sea esa es la realidad de unos castillos que queremos promocionar y sacar al público y que hacerlos investigarlos hacer que todo el mundo lo entienda desde un punto sentimental para la gente de Mula para los murcianos y un aspecto turístico y cultural para los demás y nos chocamos con esta realidad que muchas veces es la que pasa desapercibida para el resto de la sociedad por eso es muy interesante vuestro caso además de la investigación del castillo que creo que va a deparar mucho y realmente pues ojalá se pueda solucionar este entuerto y que las partes al menos aunque sea con un carácter de fundación o algún tipo de elemento puedan actuar y llegar a un acuerdo pero bueno por lo menos el tesón y está ahí os felicito creo que por parte de Facebook había varias preguntas en el chat muy buenas José Antonio te hablo José María de Temula vale pues en nombre de todos los que te han seguido en Youtube primero darte una logona que te lo han dado todos y decirte que tenemos dos preguntas una de Diego que dice si es cierto que no ha habido accidentes graves por el estado de abandono del castillo que quien fue responsable si el responsable fue el ayuntamiento y otra pregunta también bastante interesante que sería si nos podías hablar un poco de la vinculación con el castillo del calado vale bueno respecto a la primera respecto a la primera que se han habido accidentes graves si han habido accidentes graves vamos a ver cuando al final en el año 99 2000 ya se dictamina por el supremo que la fortaleza pertenece a la familia Beltrán de Lisi Pidal a los nueve hermanos la propiedad FAL pasa a ser suya que es lo que pasa que bueno ellos realmente viven en Madrid en Málaga en Barcelona en Cádiz aquí no vive nadie ni viene nadie ni a nadie le interesa ellos lo querían por crear su propiedad y por sacar dinero entiendo lo puedo entender puede ser lícito es tu propiedad oye si la quieres compramela lo puedo entender pero lo que no puedo entender es la dejación de funciones al final la gente empezó a entrar al castillo y en el año no me acuerdo si fue en 2002 2003 por ese tiempo una niña de tres años fallece cayéndose en el aljibe andalusí en la torre del aljibe en la torre del aljibe como hemos visto los huecos esos por donde se sacaba esos huecos por donde se sacaba el agua vale se cae desde la planta segunda cae por el hueco con la más suerte la planta primera y cae otros dos otros ocho metros el aljibe tiene ocho metros la planta tiene tres metros y la otra planta es decir cae unos doce trece metros la niña iba con su padre se despista la gente entraba al castillo y fallece ¿quién es el quién es el 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 perjudicado ahí? pues no es la familia que es la propietaria es el juez dice que es el ayuntamiento de Mula como poseedor de la fortaleza ¿por qué? porque aunque el ayuntamiento de Mula perdón aunque los propietarios era la familia el juez dice que el poseedor es decir es como que tú eres el dueño de la casa y el poseedor de la casa es al que se la tienes alquilada aquí no hay un alquiler pero supuestamente como está en Mula y tú tienes las llaves de la fortaleza tú eres el culpable de la muerte entonces condenaron al ayuntamiento de Mula que tuvo que pagar pues a la familia pues lo que correspondió en ese momento lo que dictaminó el juez por eso el ayuntamiento de Mula automáticamente empezó vía judicial vía judicial a la entrega de llaves es decir por escrito tomar la posesión por escrito os doy las llaves del castillo ellos nadie lo quería coger las llaves del castillo nadie al final se tuvo que hacer por edicto vía judicial y supongo que las llaves estarán en el juzgado nadie habrá ido a recogerlas pero por lo menos ya el ayuntamiento se quitó la posesión de la fortaleza la propiedad de posesión hayan pasado a ellos en 2013 una niña vuelve a caer pero cae desde la planta primera y se rompen las piernas los brazos la pobre yo no sé cómo no falleció me acuerdo que fue un domingo y me llamó el alcalde de Mula a las cuatro y media para buscar la llave y poder entrar con los bomberos no falleció al final no hubo denuncia no sé si hubo denuncia creo que al final no hubo denuncia pero es muy peligroso la fortaleza de Mula porque tanto las troneras abiertas y las caídas son de 10, 15, 20 metros eso pasó y con respecto a la segunda pregunta la fortaleza de Alcalá el castillo de Alcalá que se encuentra cerca de Mula realmente es una fortaleza andalusí ¿vale? tenía relación con el alcazaba andalusí de Mula pero está construida en un momento anterior el castillo de Alcalá está sobre una montaña troncocónica y está enfrente junto al río Mula enfrente a lo que se llama el Cerro de la Almagra que es para el que conoce la zona lo que era la Mula Mula en época romana la Mula del Pacto de Tunmir del 713 famoso es la Mula que estaba ahí y al parecer cuando se instalan dejan según el pacto que vivan con sus costumbres con su religión y en el castillo de Alcalá forman una fortificación para controlar todo el territorio por eso Alcalá viene del término Cala que es una forma de llamar a las fortificaciones de la primera época el castillo fue transformado en época de Ismar Danis en torno al siglo XII y se convierte en un granero musulmán para que la gente guarde el trigo y el tema pero vamos no tiene nada que ver con el castillo de Rancetiza Fantástico la verdad es que interesantísimas las preguntas eso es lo que comentaba yo también del Edicto del 49 con respecto a la posesión de las fortalezas y la dificultad de no solamente restauración visita sino con los problemas que hay que son edificios militares al fin y al cabo por desgracia pues bueno esperemos que no vuelva a ocasionarse ningún perjuicio a nadie hombre ahora está totalmente cerrada a cal y canto con vallas reforzadas el ayuntamiento lo ha cerrado muchas veces bueno siempre hay gente que es desaprensiva que te hace un agujero te rompe el candado pero bueno todos los días una patrulla de mula de la policía local sube todos los días le da una vuelta al castillo le da la puerta a la valla ve si hay alguna cosa rota y tal siempre hay alguna gente que quiere entrar a la fortaleza y al final consigue entrar rompiendo la valla los candados pero está cerrado bueno alguna pregunta más aquí en esta eduard creo que tiene una a ver eduard ya ¿hay algún tipo de catalogación en el castillo? ¿cómo? ¿hay algún tipo de catalogación protección o vecino o vecino? ¿qué si tiene catalogación me dices? ¿tiene algún tipo de protección del vecino o vecino? sí, sí el castillo está protegido está catalogado ¿eso es lo que me preguntas? es que no te oigo bien está catalogado sí es bien de interés cultural es bien de interés cultural desde el decreto bueno monumento por el decreto del 49 y luego con la ley de patrimonio histórico del año 85 que se convierte en bien de interés cultural está totalmente protegido catalogado y no solo el castillo sino un entorno amplio con todas las murallas de Andalucía o sea, tiene un entorno de protección muy elevado que se ha revisado ahora recientemente con la redacción del plan director del castillo o sea, tiene la máxima protección la fortaleza vale, vale me imagino preguntar a Eduard porque muchas veces los castillos aunque son de forma genérica pasados como bien de interés cultural por el 49 después tienen que ser incoados por los ayuntamientos específicamente con la fórmula del bien de interés cultural por eso me imagino la pregunta a Eduard si ha llegado a ser si, si, si si, si si, si llegó llegó a hacerse el decreto el decreto para la declaración y la ecuación del expediente de Vic del castillo si, si lo ha hecho fantástico fantástico pues bueno yo no sé si hay alguna más así casi dos horas y la verdad es que interesantos encantados interesante ahora nos quedamos con las ganas de ir lo que no sé si alguno ha cogido miedo con lo antiguo pero bueno no, no, no eso además están totalmente protegidos todo lo que son todos estos huecos están totalmente protegidos ya es imposible que te caigan lo que pasa que claro las troneras y las cañoneras que están a red a planta digamos de la zona de la plaza de armas eso no están pero todo lo que son los huecos verticales todo eso están todos cubiertos vale, vale perfecto o sea que ahora se puede hacer la visita ¿no? se puede hacer la visita guiada aunque no la está cerrado entonces en caso de hacer una visita técnica si se puede hacer pero visita guiada ahora mismo el ayuntamiento de Mula no está haciendo porque no cumple las medidas de seguridad 100% tú puedes visitarlo técnicamente para comprobar el estado de conservación o una visita técnica y se puede hacer pero una visita con gente no se hace porque no cumple las medidas de seguridad que requiere una fortaleza y no puede llegar alguien y caerse por una ventana vale, vale perfecto nos indica Belén que es la directora del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva que tiene declaración específica desde 1997 de BIC así que bueno gracias Belén y bueno gracias no era el 94 pero sí 97 es verdad es verdad sí, sí perfecto bueno pues aquí está la boja que también nos queda espera que te abro a veces no deja abrir ya yo quería preguntar para esto las visitas dices que la normativa esto que estaría en riesgos laborales o que estaría esto no, vamos a ver para visitarlo simplemente hay que adecuarlo hay que adecuarlo vamos a ver primero tiene que adecuarse para que no haya ningún tipo de riesgo el acceso ahora mismo digamos que es complicado para la gente porque digamos que entramos por la Alcazaba y no está habilitada la Alcazaba entonces digamos que hay una serie de escalones esto hay en los años 80 pero bueno se puede llegar a lo que es el Adarbe para acceder entonces lo que hay que hacer es hacer una adecuación interna para proteger todos esos digamos troneras cañoneras que pueden provocar que si hay una visita se te asome alguien y se te caiga entonces realmente tiene que haber una intervención desde ese punto de vista es decir un gasto para adecuarlo a la visita y por otro lado evidentemente tendrá que ir pues con un estudio de seguridad de salud con un plan de estudio de seguridad de salud que se desarrolle y que lo firme técnico competente para que el día que podamos entrar o sea hay que hacer la actuación en base a un plan de seguridad de salud es lo que no está hecho todavía no está hecho no está hecho porque claro digamos que lo que queremos es seguir lo que queremos es seguir es digamos que lo que dice el plan directo del castillo ¿vale? entonces lo que quiere lo que quiere el ayuntamiento de Mula sobre todo es no entrar a la fortaleza o no empezar a arreglar la fortaleza mientras que no tengamos el 100% de la propiedad es que eso también nos complica el tema de las subvenciones ¿vale? porque las subvenciones del 1,5% cultural lo que te dicen es uno o que sea 100% titularidad o que tengas un acuerdo de los dueños por 50 años evidentemente ese acuerdo no lo tenemos ni tenemos al 100% entonces claro tampoco queremos entrar a actuar en la fortaleza sin que sea propiedad total y una pregunta el ayuntamiento a estos copropietarios ¿tiene concedida la exención parcial del IBI de la parte suya? claro evidentemente tiene esa parte tiene esa parte exenta como bien de interés cultural pero a cambio si tiene la exención tiene la obligación de enseñarlo ese es el problema tienen la obligación y eso es lo que no cumplen por eso se inició la dirección general ese procedimiento para exigirles eso pero siguen sin cumplir entonces la única solución ya que queda porque no punten o sea es o poner más multas pero claro evidentemente ahora el procedimiento de poner más multas a los propietarios al final la comunidad autónoma iría contra el propio ayuntamiento porque ahora mismo es el que más propiedad tiene el problema es que claro como es un pro digamos que es es indivisible tú no tienes un 66 y dices yo me pertenece a esta ventana a esta ventana claro ahora mismo es contraproducente ponerle multas a los propietarios porque ya tiene el 66,66% la fortaleza el ayuntamiento al final el que más multarías es al ayuntamiento que es el que más está haciendo eso es iniciar un procedimiento administrativo claro hay que iniciar un proceso administrativo para ir contra los que no están participando del arreglo de la conservación del castillo al final el ayuntamiento ha dicho mira como no se resuelve este tema administrativamente porque las competencias realmente las tiene la dirección general de bienes culturales de Murcia pues se ha decidido por ir a la expropiación de lo que queda claro lógicamente de todos modos yo creo que ese expediente administrativo que se inició sí que ha forjado ha hecho que los propietarios cedan porcentaje porque se empezó con un porcentaje muy pequeño y a raíz de esas actuaciones que se iniciaron que me acuerdo yo que estuve presente en alguna de ellas sí que ahí a partir de ahí los propietarios para evitar la sanción lo que ha hecho ha sido ceder a vosotros bastante exactamente eso fue fundamental yo lo he dicho antes fue fundamental lo que pasa es que hemos llegado a esa familia del 11,11 que no cede pero tampoco paga la multa eso es lo que no entiendo porque eso es lo que la dirección no nos el ayuntamiento no nos quiere que la dirección general termine presionar ya sea vía hacienda a esa familia oye págame esto porque al final si le duele el bolsillo como le dolió a los otros a los otros le dolió el bolsillo y al final como le dolió el bolsillo dijeron no no tomarlo y pagarlo vosotros yo lo di gratis pero las multas las pagáis el ayuntamiento y el ayuntamiento dijo vale yo me quedo con el porcentaje y evidentemente pago la multa y eso es lo que hizo pero claro esta gente no quiere hacer eso vale paga la parte igual que ha pagado el ayuntamiento de Mula religiosamente entonces paga tú tu parte claro porque si presiona más la dirección general presiona más al final ellos dicen bueno pues es la multa más interesa vamos a soltar el 11,11 que al final no es un 11,11 porque ese 11,11 ha pasado a los hijos y uno tiene un 0, no sé qué otra tiene un 8 el otro tiene no sé qué es complicado pues sí que es interesante es interesante porque al final la realidad de muchos de los castillos que tenemos ha habido más comentarios otro de Idak y otro de Belén Idak decía que qué calificación urbanística tiene el suelo sobre el que se asienta el castillo incluido el albacar y que lo comentaba porque dependiendo de su calificación y clasificación el valor de expropiación variaría y por otro lado Belén dice que es recomendable que en el acceso haya un cárcel advirtiendo de los peligros de los posibles riesgos y diciendo que si alguien entra sin permiso los asume eso es un poco algunas de las de los elementos la calificación que tiene urbanísticamente es una zona de digamos que máxima protección arqueológica y de interés cultural por lo tanto ahí esa es la calificación que tiene el suelo o sea de interés cultural y de zona incluso zona verde una parte ¿vale? y respecto a lo que dice Belén sí, sí tienen las señales las señales están puestas de peligro sí, pero no sé hasta qué punto la responsabilidad civil la podría tener el ayuntamiento y los copropietarios claro, claro no, no, no ahora mismo ahora mismo el ayuntamiento es parte responsable porque es propietario en un 66,67% por eso ahora el ayuntamiento antes también lo tenía vallado y lo tenía cerrado pero ahora ha intensificado desde el año 2016 hasta ahora ha intensificado todo lo que es la medida de protección en torno a a los accesos a la fortaleza o sea el que quiera entrar ya tiene que entrar saltando la valla rompiendo la valla rompiendo los camiones es complicado ¿el entorno de protección también está vallado? no, el entorno de protección no está vallado porque el entorno de protección es prácticamente todo el cerro del cabezo o sea, es enorme estamos hablando de de bueno estamos hablando de más de 40.000 metros cuadrados pues por ahí el ayuntamiento podía tener una salida para proteger al castillo y un poco incordiar a los propietarios otros que no quieren colaborar haciendo una protección de tipo natural de toda la montaña aquí en Barcelona si diría que estará de acuerdo tenemos el castillo de Montjuic que es del ayuntamiento y lo tiene un poco descuidado nos gustaría también que fuera tan cuidadoso como vuestro ayuntamiento en efecto bueno lamento ser que en corte es interesante la conversación y nos llevaría incluso a hacer una mesa redonda sobre los problemas reales que tienen de hecho alguna vez ha comentado antes de tener este medio de comunicación de toda España de hacer con ayuntamientos y demás una mesa redonda de soluciones y problemas que tienen tanto propietarios que quieren y actúan sobre su patrimonio fortificado como ayuntamientos que también quieren actuar sobre entonces bueno lo dejo ahí y simplemente pues nada no, no no lo dejes ahí Miguel no, no lo dejo ahí para que organiza una videoconferencia con este tema la semilla queda ahí pero eso eso sería interesante organizarlo bien en el sentido una mesa abierta en el sentido que haya personas importantes personas de cada ayuntamiento de diferentes entes que incluso el plan nacional de arquitectura defensiva diferentes elementos pues podamos hablar y poner en abierto dudas y problemas que hay y pues bueno que nos lleven aunque ya existe una mesa de diálogo abierta en el plan nacional precisamente pero bueno para hablar desde dentro de la asociación y un poco la realidad que nos encontramos día a día no nos extendemos mucho más mañana tenemos una conferencia muy interesante sobre aplicaciones de nuevas tecnologías al patrimonio fortificado que viene por parte de ARCA de nuestra delegación de Aragón a la que os invitamos y bueno sobre todo agradecer a José Antonio esta fabulosa conferencia y abrirnos las puertas de vuestro castillo o de vuestras partes de castillo gracias a vosotros y espero que tengas el sitio en ese libro si podemos adquirirlo de alguna forma y si podemos tener una copia en nuestra biblioteca de la asociación pues será en Cataluña también José Antonio perdón una cosa quería os quería preguntar cuando comentaba el tema de la clasificación en la clase de suelo es porque depende de si es un suelo rural o si es un suelo urbano el valor de expropiación y la manera de valorarlo es muy diferente entonces si es suelo rural pues es mucho más bajo el valor total realmente también la segunda cuestión que estaba planteando era si si no pagan las multas si puede haber algún tipo de nota de embargo en la finca registral que incluye el castillo y si de esta manera con estas notas de embargo igual la administración la que sea pues se hace cargo o acaba teniendo el dominio de la finca no la clasificación lo que te decía es suelo urbano es suelo urbano dedicado al tema cultural y zona verde pero es suelo urbano y respecto a lo de eso es lo que quiere el ayuntamiento de Mula es que ya sea a través de la consejería de cultura que ellos dicen que lo tienen en hacienda pues a través de la consejería de hacienda si no pagan esa multa que pase como bien ha dicho a un embargo o que pase esa deuda a la finca registral pero eso ya es un tema jurídico económico que bueno yo por ejemplo me pierdo mucho en ese tema pero nosotros tenemos nuestros servicios jurídicos que lo están viendo pero al final como el instructor del expediente es la comunidad autónoma de Murcia pues tiene que resolverla o resolverlo ellos ya sea hacienda o sea cultura pero que lo resuelva de una forma pues sí que ya lleva tiempo en eso desde que se inició pues José Antonio muchas gracias desde aquí desde la delegación de Murcia gracias de oírte la conferencia ha sido fabulosa enhorabuena como siempre gracias te digo y bueno pues hasta siempre creo que ya es momento de cortarse que me ha gustado mucho y pues seguimos en contacto para lo que haga falta claro que sí me tenéis para lo que queráis lo necesitéis muchas gracias José Antonio gracias saludos a todos adiós ánimo adiós adiós adiós